Hola que tal amigos de Youtube, les habla MasterTutorials Y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a como hacer que una imagen parezca dibujo Primero antes que nada les quiero agradecer porque están viendo mis videos Este video ya tiene 1107 reproducciones Entonces muchas gracias y también por sus suscripciones 870 suscriptores Y bueno si quieres algún tutorial déjalo aquí así como esta persona Lo dejas aquí y yo lo estaría haciendo Vamos a empezar con nuestro video tutorial Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Photoshop CS4 o CS3, CS5 La versión que sea, no importa Bueno pues lo vamos a abrir Y una vez ya que estemos en el Photoshop vamos a abrir nuestra imagen que queramos que parezca dibujo Bien una vez que ya seleccionamos nuestra imagen que ya la tenemos predeterminada Bien vamos a irnos a imagen, ajustes, brillo, perdón Ajustes y nos vamos a ir a brillo y contraste Y aquí en brillo y contraste vamos a bajarle un poco el brillo para que el efecto sea mejor Lo dejamos así Lo dejamos así Una vez que ya lo tenemos así nuestra imagen Nos vamos a irnos a filtro Nos vamos a ir a desenfocar Desenfoque suavizado Y aquí está el desenfoque suavizado Aquí podemos tener una vista previa de lo que estamos haciendo Aquí en calidad debe de estar en calidad alta Modo En modo vamos a poner Solo borde Y ahorita nos va a generar la vista previa Podemos mover esto Hasta que nos guste Esto es dependiendo de cada imagen Cada imagen Puedes subirle y bajarle Y depende de eso Te gustan los resultados Pues lo puedes dejar Ahí Bien yo lo dejo así Esta vez Le vamos a dar en ok Y como ven Aquí ya nos puso lo que sería el efecto Ahora como pueden ver Pues como que todavía no le da No le da un toque No le da un efecto de que es un dibujo Por eso vamos a ir a imagen Ajustes Invertir Y ahí está Depende también del filtro Del desenfoque que le hayan dado Pues van a tener un mejor resultado Como ven en mi caso Pues va a ser este De hecho le pueden borrar Si tienen cosas como esta Le pueden borrar Seleccionando el pincel Y en color blanco Y pueden eliminar esto Y así ya lo pueden imprimir Y bueno pues Aparece un dibujo Y así les queda Lo único que tienen que hacer Es guardarlo Lo guardan Como si fuera una imagen Y ya tienen su dibujo Lo pueden Lo pueden Imprimir Y eso lo pueden hacer Con cualquier imagen Dependiendo del desenfoque Que le pongan Pues va Va a ver un efecto mejor Y como ven Nos va a quedar así como este Nos queda así como esto Entonces Nos queda bien Se ve bien El efecto Que le pusimos Bueno pues Este pequeño tutorial Lo estoy haciendo Porque últimamente Ya no he estado haciendo tutoriales Y eso es porque He estado un poco ocupado Con algunas cosas Que tengo por ahí Me da risa Un comentario Que me dejaron Diciéndome que Bueno andan diciendo Por ahí Que ya tengo dos hijos Entonces Eso es mentira No vayan a creer Que tengo dos hijos Me dio risa Que andan diciendo eso Pero bueno Este Gracias por sus suscripciones Síganlo haciendo Si quieres más videos Pues ya sabes Pídelos En mi canal Ahí donde está la flechita Está apareciendo mi canal Y entonces Para que me sigas apoyando Con los tutoriales Pues suscríbete Y estaré haciendo más tutoriales Un saludo a todos Que se la pasen bien Y hasta luego Gracias por ver el video